La mañana es tiempo de presentar la última columna del año del reinventarse, de cómo hacer para seguir adelante sin que la pandemia, sin que los virus nos venzan. Venzan nuestros sueños, venzan nuestros proyectos, venzan nuestros negocios. Para ella hemos tenido el placer, el privilegio de tener durante todo el año una columnista de lujo que nos trajo experiencias, ejemplos, herramientas, tantos consejos lindos. La señora Marcela Budano es bienvenida a la radio también en este lunes. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, buen día para todos, Daniel. ¿Cómo arrancamos esta semana? Pero muy lindo, hay sol, está bárbaro. El primer lunes de diciembre. El primer lunes de diciembre no tenemos excesivo calor, estamos bárbaros. Pipicucu, realmente ayer fue un día maravilloso, un domingo muy lindo. Sí, sí, sí. ¿Qué hizo? ¿Disfrutó el domingo? El domingo, relax. El sábado tuve de almuerzo familiar, que se extiende siempre el almuerzo familiar. Así que el domingo fue relax. ¿Ya hace pileta o todavía no? Todavía no. Todavía no. Antes, cuando era más chica, ya lo hacía desde octubre. Tomaba sol, ahora ya no tomo sol porque sé que es acumulativo, porque envejece la piel, porque tengo problemas de piel, en base a todo lo mal que hice antes. Sí, todos generalmente. No teníamos la información que felizmente disponemos hoy para el tema del peligro del sol y los riesgos que trae. Pero ya debe estar pensando, debe estar pensando como buena cocinera, debe estar pensando ya en, qué sé yo, uno empieza a pensar, empieza a escuchar temas de villancico. Caminábamos el otro día con Cristina en un shopping y veíamos un árbol inmenso con un trineo todo de rojo y uno empieza a pensar ya, claro, empieza a pensar, ¿qué vamos a comer? Vitel, toné, matambre, cima, rellena, como siempre, lechón, ¿qué vamos a comer en Navidad? ¿O no? ¿O no piensas ya la mujer cuando entra diciembre en eso? Sí, generalmente uno, entre todas las cosas que hacemos, pensamos también en qué vamos a hacer. Pero, vos sabés, una cosa, el vitel, toné, no me gusta. No, no le gusta. Ay, qué lástima. Ah, bueno, una, bueno. Yo como generalmente cosas, me parece que es muy, viste, que tiene muchos condimentos, las anchoas no me gustan, entonces ya partimos de la fase que las anchoas no me gustan. A Cristina tampoco, pero a mí me encantan. Y bueno, pero sabe que en el... El vitel, toné, no es el fuerte. En el medio, ahora dentro de 48 horas hay que armar el arbolito, dicen. Sí, tenemos que armar el arbolito, todos los ocho, como tradicionalmente se hace. A mí me gusta, me parece que es un ritual muy lindo para reunir a la familia y para hacerlo uno, generalmente se compra un adornito. Mi arbolito hace un montón que no lo cambio porque para cambiarlo realmente me parece que es innecesario, Daniel, ese gasto. Antes te acordás que era un ritual de cambiarlo cada ciertos años. Bueno, hoy no, ese ritual ya no lo hace. Terminamos nosotros el domingo una encuesta preguntándole a la gente si el enero del 2022, con relación al enero del 2020, previo a la pandemia, será mejor o peor. Y lamentablemente para mucha gente casi el 50% de 48 y moneda va a ser peor. ¿Cómo se preparan las emprendedoras? Si bien es cierto que estamos en recuperación, nos estamos poniendo nuevamente de pie, ¿cómo vivirán este fin de año? ¿Qué balance podemos hacer de todo esto que usted tiró a través de esta hermosa columna que le agradecemos hace cada lunes en este programa? ¿Cómo viviremos esta posibilidad de entrar en un enero 2022 mejor? Yo soy muy optimista, Daniel, siempre. Yo creo que lo esencial es ser optimista. Después, cuando surge algún inconveniente, es solucionarlo. Claro. Pero la verdad que los comercios vienen muy desgastados por el tema de la pandemia, si bien se están recuperando. Así que nosotros lo que podemos hacer desde nuestro humilde lugar, pedirle a la gente que los regalos los compre en los comercios de cercanía, los compre en Zárate, los compre a un emprendedor de nuestra ciudad. Bien, bien. Ese es el buen consejo de hoy. Eso creo que es el mensaje que todos, no solamente a la audiencia, nosotros también. Bueno, yo generalmente lo hago a eso de tratar de comprarle a alguien que uno conoce, que sabe, que no fue fácil. Pero yo tengo fe, Daniel, que ya vamos a salir adelante porque esto es mundial. Si bien hay muchos lugares que han vuelto al confinamiento, todo depende de nosotros, de la vacunación, de los respetuosos que seamos con nosotros y con el otro. Y creo que yo espero o deseo que el 2022 traiga toda la fortaleza económica que nuestro país está necesitando. Bien, yo coincido con usted y nos hemos levantado de muchas peores. Y tenemos los argentinos algo especial ahí adentro que admira el mundo también. Porque así como admiran a Maradona o a Messi, también admiran que nosotros nos caemos, nos levantamos tan rápido como nos caemos. Los argentinos somos resilientes. Exacto. Siempre buscamos una forma, siempre buscamos una salida. Entonces, tenemos un país que es maravilloso y si bien tenemos un montón de falencias nosotros como ciudadanos y a veces, como todos somos ciudadanos, al margen del cargo que cada uno ocupa, tenemos muchísimas falencias para mejorar, pero yo creo en la gente, creo que nos vamos a poner de pie como nos hemos puesto de pie tantas veces y estamos en proceso de eso. Bueno, igual usted habría preparado algo para hoy. ¿Qué nos quiere contar? Brevísimo, pero cuéntenos como para cierre. El lunes que viene va a tener una participación especial, yo ya conté. Pero hoy, ¿qué había preparado? ¿Alguna herramienta? ¿Alguna experiencia? ¿Algo? ¿Qué trajo? No, hoy lo que quería comentarles es que es imprescindible a cualquier emprendedor o a cualquier comerciante tener su página web. Entonces, había averiguado tiendanube.com, ahí es económica, tiene 30 días de prueba. A ver, es una de tantas, ¿sí? Nosotros estamos nombrando a una, no porque tengamos privilegio por una, pero sabemos que es fácil. ¿Qué herramienta, aparte, que nos da la página web? Es ser creíble, porque entonces yo puedo ver todo lo que uno realiza. Es importante que en las redes, cuando nosotros vendemos, le pidamos a quien nos compra que nos comente qué le pareció el producto. Bien. ¿Cómo es la calidad del producto que vendemos? Porque cuando nosotros entramos a los perfiles, nos fijamos eso. Bien. Los consumidores, o sea, cuando nos ponemos en consumidores, empezamos a ver, a ver, ¿quién compró? ¿Qué experiencia tuvimos? ¿A quién tenemos conocido que sí? Claro. Claro, ¿qué conocido sabemos que ya consumió el producto? Entonces, es fundamental nosotros como emprendedores, como comerciantes, pedirle a nuestros clientes que nos comenten, que nos digan qué les pareció el producto, qué les pareció la atención, porque eso nos fijamos todos. Es breve hoy, lo mío, pero creo que es fundamental para el crecimiento que necesitamos en el 2022. Muy bien, señora, ha sido un verdadero gusto cada lunes llamarla, saludarla, escucharla con su espíritu de, como dice, no solamente de traer un consejo, de una palabra de aliento, sino de desafiarnos a reinventarnos. Me parece que esta columna fue muy exitosa en el año y ¿quién le dice que el año que viene volvamos a firmar contratos? ¿Quién le dice, no? Y, no sé, vas a tener que hablar con los managers. Sí, seguramente. Bueno, te mando un feliz saludo, el agradecimiento público eterno por tu colaboración, porque siempre estuviste dispuesta. Y bueno, esperamos para el próximo lunes. Gracias a vos por invitarme y por darme la posibilidad de que mucha gente conozca historias, conozca herramientas y servir un poquito más a la comunidad. Ese fue el objetivo de esta columna. Gracias, Marcela. Y esperamos el próximo lunes un mensaje especial de tu parte. Perfecto, Daniel. Ahí estaré con mi mensaje especial. Seguro. Gracias por esta oportunidad, gracias por este año. Y bueno, nos veremos en el 2022. Feliz 2022 para vos, para toda tu familia que pasen unas fiestas lindas. Igualmente. En paz y en amor, ¿sí? Igualmente para vos y para toda nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos, por reproducir todo lo que nosotros hemos hecho. Para mí fue un placer compartir este año. Volveremos en el 2022. Chau. Chau, hasta luego. La señora Marcela Udano así participaba del programa de este lunes.